Marica, no me asusten, weones A la cajita, cajita, cajita Vamos a darle, vamos a darle Aquí está, aquí está, aquí a uno El otro, el otro se da Oh, marico, tengo una pie, tengo una pie No me arreglo, viene Guarden No me arreglo Abatió, abatió Abatió a otro, queda uno Marico, pensé yo que abatí a uno Marico, pensé yo que abatí a uno Marico, pensé yo que abatí a uno, ¿qué? Marico, me sabía que tenía ese loco ahí Es mierda Aquí, lo de la derecha Ah, mierda, mierda Guau, mira No te quedo Marico, me trajeron Marico, me trajeron Marico, me trajeron Se metieron, se metieron lend16 No, nada Tiró con el 3 Ahí, ahí, ahí. Cuño de la madre. La cagué. La cagué. No sé si están andando arriba o abajo. Abajo, creo. ¡Date la bomba, eh! ¡Justo! Muerto, muerto. Marcando objetivos de ataque aéreo. Se tiene que saltar. Una batida allá. Allá. Lo veo. ¡Quémelo! 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 ¡Al fin, coño! ¡Al fin, coño! ¡Al fin, coño!